Continuando con nuestra serie de Customs de Venom, hoy le toca a un personaje que no hemos realizado y salió en la primer película y hablamos más ni menos que el buen Riot. Y siéndoles muy sincero, era el diseño que menos me gustaba ya que pues sentía que era muy parecido a Venom y ahora que estuve viendo más imágenes pues vi las diferencias y me empezó a gustar mucho el diseño. Y ya que ya estamos en fechas de terror amigos, estaré adornando el diseñador con cosas de terror, por eso tenemos al Sony X que da mucho miedo. Y utilizaremos una figura que ya les había dicho en mi página de Instagram que íbamos a utilizar la figura de SH Figures Bootleg de Venom. Para mí esto es una figura súper increíble y creo que nos va a quedar muy bien nuestro Riot con este molde. Así que yo soy Dino Plastic y acompáñame a ver este costado. Bueno amigos, para iniciar este Custom necesitamos pues hacer un poco más grande la figura de este Venom, ya que ligeramente Riot es más alto y más corpulento. Entonces vamos a tener que modificar la estatura de esta figura. Para eso vamos a tener que hacerle una cirugía de alargamiento a nuestro Riot. Y miren amigos, me compré un nuevo cúter, pero si les soy bien sincero, está súper filoso y ya me he cortado como varias veces con... No son muy grandes las cortaduras, pero está tan filoso que nada más hace tantito contacto con la piel y me corto el dedo amigos. Entonces tengan mucho cuidado, ustedes si van a hacer un cúter, pues tengan ayuda de un adulto. Porque sí, hay cúteres que sí son muy muy peligrosos y pues este es uno de ellos. Para iniciar a cortar, pues yo cortaré en la parte de los chamorros. No voy a cortar en esta parte, ya que tendríamos que modificar mucho la pierna. Yo les recomiendo más en la parte de acá abajo. Ya que en esta parte es un poquito más sencillo el corte y no vamos a tener que modificar o esculpir tanto nuestra figura. Ahora el siguiente paso va a ser con un Dremel o en este caso un Desarmador. Le voy a dar vueltas. Yo utilizo la técnica del desarmador. Dejenme guardar este cúter, no me vaya a pasar nada malo. Yo utilizo estos desarmadores y le empiezo a dar vuelta y me deja un pequeño orificio. Si ustedes no tienen un Dremel o un taladro, pues les recomiendo esto de que utilicen un desarmadorcito. Le empiecen a dar vuelta y ven, ya está entrando y deja un orificio como si fuera un taladro o un Dremel. Y ya hechos nuestros agujeritos, nada más pondremos un alambre y dejaremos un espacio de un centímetro para alargarlo. Resanaremos nuestros huejitos con un poco de plastilina epóxica, no se preocupen si no lo dejan tan estético. Posteriormente vamos a esculpir los músculos de nuestro Venom. Comenzaré con lo que es las piernas. Como ven, en esta figura pues trato de esculpir, no como tal engrandar la pierna, sino algunos músculos que están marcados, ensancharlos o hacerlos un poquito más gruesos. Es lo que trato de hacer en esta parte. Y con los brazos y los bíceps haremos lo mismo. En especial nada más marcaremos algunas partes, no ensancharemos todo el brazo. Solamente algunas partes para que se vea más voluminoso. Y así es como queda ya nuestra figura de Venom con las partes esculpidas. Se ve bastante bien, se ve raro, aún así se ve raro, pero ya cuando lo pintemos agarrará mucha forma, en verdad amigos. Ahora vamos con las cabecitas. Y para eso fui con, ya saben, con el buen Street 3D Shop que tiene estas increíbles cabecitas de Riot que apenas consiguió, vean. Tienen un parecido increíble, tiene la boca abierta y una de la boca cerrada. A estas figuras para que conecten a la nueva figura de Venom, voy a utilizar estos conectores que ya vienen en las caezas de Venom. Como tengo varias, pues no me importa mucho utilizar estos. Vamos a retirarlo. Estas piezas con un poquito de esfuerzo o con agua caliente, amigos, salen bien. Yo estuve luchando un poco, pero es porque tal vez mi desarmador no era el correcto. Pero en este caso, estas piezas salen fácilmente, hasta se desprenden cuando quieres quitar la cabeza. Justamente esta es la pieza que les decía, amigos. Solamente esta es la única pieza que utilizaremos. Y con un poco de plastilina epóxica lo insertaremos y dejaremos secar. Y ya secas, vamos a probar qué tal quedan. Y a ver, a ver. Está un poco difícil ensartarlo. Ahí está, creo que ya quedó. Y listo, amigos. Vaya, no se ve nada mal. Ya como ensanchamos el cuerpo, se ve un poquito más imponente. La cabeza es un poco más tosca, ya que Riot, como en esta imagen que le estoy poniendo aquí, tiene la cabeza un poquito más ensanchada, no más larga. Y pues creo que con el cuerpo que la acabamos de modificar, se ve muy, muy increíble, amigos. Se ve muy genial, diablos. Se ve muy épico. Y si quieren ver cómo se ve al lado del buen venoso, pues vean. Lo que la alargamos hizo que levantara un poquito más. No queríamos que fuera mucho más alto, ni que fuera del tamaño de Carnage. Solamente ligeramente más alto y vean, creo que se ve muy, muy bien. No se ve más alto de lo que tendría que ser. Se ve, creo que en una escala correcta. Y este Riot necesita accesorios. Por ejemplo, una guadaña y otros cuantos accesorios más. Y para eso vamos a utilizar estas de una figura de Marvel Legends. Que es de la figura pirata. Ya no tengo la figura en mis manos, amigos. Pero sí reciclé o me quedé con las guadañitas que tiene esta figura. Para eso utilizaré este Dremel. Con esta cabezal en especial. Esto nos servirá para que hagamos el primer obdificio que hará que se conecte. O que cubra bien la articulación que tiene esta figura de Venom. Y posteriormente con una broca vamos a hacerle un hoyito en medio. Esto se hará para que conecte bien la articulación. Ya hecho. Vamos a probar qué tal quedaron. Y vamos a ver. Ok. Excelente, amigos. Quedó como yo pensaba. Miren. Ya la conexión está hecha. Y no se van a salir para nada fácil. Ya que están modificadas para que queden perfectamente en la figura de Venom. Vean. Entra aquí la manita. Y entran las nuevas articulaciones. Y tienen ligera movimiento. Es lo que también buscaba. Que tuvieran el ligero movimiento. Para que nosotros podamos posarlas. Algo importante de Riot es que tiene unos pinchos en la espalda. Y yo lo haré con los pinchos y sin los pinchos. Para eso esta figura de Fewars Bootleg. Que tiene como intercambiable esto. Y a una le vamos a hacer unos pinchos. Y a la otra la vamos a dejar sin nada. Con un poco de plastilina epóxica. Haremos unos piquitos. Y posteriormente. Se los iremos pegando poco a poco a esta pieza. Y trataremos de hacerlos de diferentes tamaños. Y así es como se ven los piquitos. Ya casi tenemos todo el esculpido. Ya nada más le agregué este lático. Que es que los que venían en la espalda de Venom. Y creo que se ven muy bien. Para que sea como un ligero latiguillo. Me gusta mucho amigos. Este si se lo dejé. Voy a verlo ahora más largo. Porque tiene otro poquito más. Tengo otro látigo de estos. Entonces creo que lo voy a hacer un poquito más largo. Y se verá muy épico. Ya que Riot es muy creativo. Con lo de construir cosas con sus inviantes. Pues nuestro Riot ya tiene bastantes accesorios. Tiene guadañas. Tiene una espadita. Tiene dos cambios de cabeza. Y tiene la espalda intercambiable con picos. Y no con picos. Y su látigo. La verdad creo que son accesorios que. Pues puede darle bastante variedad a nuestra pieza. Y le dará mucho valor. Ahora vamos a pintarla. Para eso ocuparemos primordialmente. Pintura plateada. Pintura gris. Y pintura negra. Les daremos una primer capita con color negro. Esta será la base. En este caso no tenía pintura negra en aerosol color mate. Entonces así que me aventuré a pintarlo a pincel. Posteriormente con la técnica del pincel en seco. Le daremos una pasadita con gris a toda la figura. Primordialmente tenemos que usar este color para tener varias tonalidades. Y finalmente le daremos una pasadita con el color plateado. Esto será para darle más luces y contrastes a nuestra figura. Y tendrá bastantes tonalidades. Ya que tenemos grises, azupacos, plateados y colores negros. Esto le dará mucha más vida y realismo a nuestra pieza. Por último pintaremos lo que es la cabeza. Y esta cabeza es bastante tediosa amigos. Ya que hay que pintar diente por diente. Y se dice fácil. Pero la verdad pintar dientecito por dientecito. Es una tarea bastante pesada. Y ya para finalizar el pintado. Utilizaré esta pintura roja metálica de brillacolor. Para pintar todas las venitas que tiene este riot. Elegí pintura metálica porque siento que le dará un poquito más de brillo a las venitas. Y se verán mucho mucho mejor. Eso si amigos tengan mucha paciencia. Ya que pintar todas las venitas sin salirse. Es una tarea bastante ardua. Por último le daremos una pasadita con aerosol a nuestra figura. Y yo lo que hago o nunca les digo. Es que yo le doy una pasadita primero con aerosol color mate. Y posteriormente en poquitas partes de la figura le doy con aerosol brillante. Esto es para que algunas partes se vean húmedas. Otras se vean como mates. Y pues esto le da un efecto más bonito a nuestra pieza. Pues ya tenemos todo. Y es momento de ver que tal nos quedó nuestro custom. Y pues así es como nos queda. Nuestro querido Riot amigos se ve muy, muy increíble. Quedé muy satisfecho con el resultado. Creo que el pintado es clave en estos simbiontes. Y la verdad siento que todo armonizó muy bien amigos. Y pues me encantó esta figura de Riot. La verdad se ve muy épica. El problema es que ahorita en mi colección de villanos de Spider-Man. Ya parece que hay más simbiontes que nada. Y aquí se ve en comparación con los demás simbiontes que hemos hecho. A Shivenom, a Venom. Tenemos el Marvel Legends de Carnage que repintamos. Y el Wolverine de Web of Shadows. Que se ve todos muy increíbles amigos. Díganme que otra versión Venomizada les gustaría. Muchos me pidieron al Doctor Octopus Carnage. Y ya está en proceso. Y pues tenemos todas las versiones simbióticas que vendrán en esta tercera película de Venom. Entonces me emociona mucho todos los simbiontes que podremos hacer amigos en el canal. Pero aún así, si ustedes quieren uno, déjenmelo aquí en los comentarios. Y amigos, en este videíto no vamos a tener saludos. Pero déjenmelo aquí en los comentarios. Y en un próximo video los estaré saludando. Porque el próximo video es un video bastante especial. Se viene una nueva era en los Customs de Ben 10. Espero que estén muy atentos. Y sin decir más. Por favor síganme en todas mis redes sociales. Me apoyarían demasiado. Y recuerden que con un gran nido poder conlleva una gran nido responsabilidad. Nos vemos en un próximo video. Pao.